El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó que es necesario evitar que las ideologías extremistas que promueven el odio y la discriminación se normalicen y sean legitimadas en la sociedad. En un mensaje ofrecido en la Asamblea General para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Raciel, Guterres indicó que la respuesta de la sociedad ante el odio debe ser predicar y practicar la tolerancia, la inclusión y el respeto por la diversidad. El titular de la ONU consideró que en la práctica las personas de todo el mundo todavía sufren limitaciones o incluso una negación total de sus derechos humanos. En ese sentido, afirmó que la desigualdad entre los géneros es un problema apremiante, al tiempo que aumenta en el mundo la xenofobia, el racismo y la intolerancia, incluidos el antisemitismo y el odio antimusulmán. Asimismo, Guterres lamentó el resurgimiento de los partidos políticos de extrema derecha y los puntos de vista neonazis. Conmemorado desde 1996 el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se celebra cada 21 de marzo en honor de las víctimas de la matanza de Chaperville, ocurrida en 1960 contra manifestantes que protestaban el apartheid a manos de la policía sudafricana, Notimex.